¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conozcáis, mi nombre es Elias Marín y en el vídeo de hoy prepararemos un delicioso coliflago steak. El coliflago steak es un steak de coliflor que se está volviendo muy popular últimamente, sobre todo aquí en Reino Unido. Tanto la consistencia de la coliflor como la forma de cocinarla hacen que tenga un símil muy parecido al steak tradicional, es decir, el steak de ternera. Pero utilizando coliflor conseguiremos un delicioso platillo vegano. Y en el vídeo de hoy os brindaré todos los tips para conseguir el mejor resultado posible. Además en mi caso yo he decidido acompañarlo de una deliciosa ensalada de espinacas, cebolleta, granada y balsámico. Aunque si queréis podéis sustituir este último por molasses. Ya veréis que tan fácil de preparar y si conseguís un resultado espectacular. Para limpiar nuestra coliflor lo primero que haremos será realizar un corte horizontal en el tallo a 1 o 2 centímetros de la base dependiendo del tamaño de la coliflor. Para de esta manera limpiar las hojas más externas que se desprenderán fácilmente y de esta forma nos dejarán ver la coliflor al completo. A continuación cortaremos alrededor del tallo para retirar las hojas internas y que nos quede la coliflor lo más limpia posible para trabajarla con mayor precisión. Por último cortaremos la base del tronco de la coliflor a ras de las ramificaciones para conseguir una base lo más estable posible. Hay dos formas de cortar el steak. La primera, más fácil pero un poco imprecisa, en la que pondremos la coliflor de costado y con un cuchillo bien afilado intentaremos hacer un corte limpio de aproximadamente 1 centímetro de grosor para conseguir nuestro primer filete. Es muy posible que el primero se nos desmorone, entonces repetiremos el proceso para conseguir uno más limpio. Lo ideal es que conserve su forma completa y sus ramificaciones queden visibles. La segunda forma es algo más peligrosa pero conseguiremos una mejor precisión. Pondremos la palma de la mano sobre la coliflor ejerciendo una ligera presión hacia abajo. Mientras más fuerte sea esta presión contra la tabla mayor será la precisión ya que la coliflor se moverá menos y estará más compacta. Y haremos el corte horizontalmente. Y de esta forma tendremos nuestros steaks listos. Los pondremos en una vaporera bien extendido y los cocinaremos de 5 a 10 minutos dependiendo del grosor de cada uno. Entonces con la ayuda de un cuchillo comprobaremos la cocción de la coliflor pinchándolo ligeramente. La idea es que queden al dente y no se nos sobrecuesan, ya que después le daremos una segunda cocción. Así que lo enfriaremos rápidamente en agua hielo o bajo el grifo con agua fría. ¿Por qué es tan importante este paso? Pues muy fácil, principalmente por dos motivos. El primero porque al hacer esto cortaremos la cocción de la coliflor. Es decir, si la dejamos tal cual sin enfriarlo, la coliflor se seguirá cocinando con el calor que ya tiene. Esto hará que se sobrecocine y se vuelva muy blanda y se rompa. Siguiendo este mismo principio, a la hora de enfriarlo, no será más fácil manipularla. Una vez que la coliflor esté tibia o fría, se endurecerá, con lo que no le resultará más fácil manipularla sin que se nos rompa. Si la manipulamos en caliente, estará muy blanda. Entonces a la hora de cocinarla o de voltearla, es posible que se nos rompa, perdiendo un poco de ese aspecto. No es nada malo, pero simplemente nos quedará un poco menos estético. Por eso mi consejo es gran frídez. Mientras tanto, prepararemos nuestra ensalada. Yo estoy utilizando hojas de espinacas, una cebolleta, un chili, semillas de granada y menta picada, aunque podéis sustituirla por cilantro. Para el aderezo, sal, aceto balsámico y aceite de oliva, aunque si consigues una reducción de granada, también conocida como molasas, mucho mejor. Lo pondremos todo junto y lo mezclaremos, para que todos los ingredientes se mezclen entre sí y todos queden bien condimentados. En una sartén bien caliente, pondremos un chorroncito de aceite de oliva y marcaremos nuestra coliflor, uno o dos minutos por cada lado, según el punto de cocción que más nos guste. Medio crudo, al punto o muy hecha. Para emplatar, en una vajilla negra, pondremos la ensalada en un lado de nuestro plato y colocaremos la coliflor al otro lado, montada sobre nuestra ensalada, para darle mayor protagonismo. Le pondremos un poquito de sal de escamas por enzimas y a disfrutar. ¡Mirad qué pintaza! Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado y que os animéis a prepararla en casa. Como habéis visto, es una serie muy fácil y rápida de preparar, además de estar riquísima, y que podéis acompañar con la ensalada que más os guste. ¡Hasta pronto Cocinelis!